Ayer les contábamos esta noticia que tiene que ver con un robo que había sufrido la jueza Servini de Cubría en el aeropuerto de Barajas, en España. Le habían robado 5.000 euros, pero parece que ahora se lo devolvieron, Juan. Sí, un mal momento que vivió cuando tenía que hacer una escala rumbo a Bruselas, a donde viajaba para participar de una conferencia. El dinero le había desaparecido justamente en el aeropuerto de Barajas, en España, cuando dejó sus efectos personales para que pasaran por el escáner. Se lo hicieron poner como en un canasto de plástico y allí desaparecieron. Claro, era una especie de cinturón de viajero donde estaba el dinero y para pasar los controles lo tuvo que dejar en el canasto, pero nunca lo volvió a ver. Perdió el vuelo que la llevaba a Bruselas, pero aparecieron los 5.000 euros que le habían robado finalmente a la jueza en el aeropuerto de Barajas. Lo había tomado un pasajero por error que los devolvió y ese dinero le fue entregado nuevamente a la magistrada. A ver, como decíamos ayer, Servini de Cubría no viajaba sola, estaba con sus asesores. Y ese era el dinero que disponían para pasar todos estos días. Ella decía, nos quedamos sin un peso. Esto es lo que decían el día de ayer. Iba rumbo a Bruselas, como vos decías, Juanpi, como invitado a un congreso sobre derechos humanos para dar una charla por una investigación sobre los crímenes del franquismo en España. Bueno, el viaje fue interrumpido porque tuvo que hacer la denuncia ante la Guardia Civil. En un primer momento le habían ofrecido reintegrarle entre 800 y 900 euros, cosa a la que la jueza se negó. Lógico. Y pierde entonces la combinación inicial del vuelo a Bélgica. Mientras Servini de Cubría guardaba el despegue del vuelo desde Madrid, que la llevaría finalmente a Bruselas, la Guardia Civil le restituyó el dinero, según informan algunas fuentes que estaban por allí en el aeropuerto. La plata, según dijeron fuentes oficiales españolas, fue entregada a la Guardia Civil por un pasajero.